Aquí, otra vez más, en esta zona donde reúno a todos los protagonistas de la jornada, y no iba a ser menor, Jesús, que está aquí conmigo. ¿Buenas? Hola, buenas tardes. Bueno, él viene en representación de Extremadura, y eres uno de los pocos, porque vemos federaciones que traen muchísima representación, como Canarias, como Galicia, que también por razones obvias, pero eso es mucha responsabilidad para ti, ¿no? Bueno, ser de los pocos, y encima el primero desde hace mucho tiempo, que no había un extremeño en un campeonato de España y tal, pues sí, tiene una responsabilidad grande, pero vienes a hacer tu marca, a disfrutar, y luego las cosas han salido bien, así que contento. Bueno, antes veníamos hablando y me decías que tú te tomas esto en realidad más como un hobby, que como algo en lo que dediques más tiempo que otras cosas. ¿Cuánto tiempo exactamente le dedicas al halterofiliente? Bueno, entre un par de horas al día, durante cinco o seis días a la semana. Al tener allí el club y demás, pues luego después de dar las clases de crossfit y tal, pues es cuando suelo entrenar. Entreno bastante, pero bueno, tengo ya una edad, soy de los más viejos de la categoría y para mí simplemente estar aquí ya es un regalo. Tienes que competir con chavales a los que les hago diez años. Entonces, bueno, yo lo veo como un hobby, como algo que me gusta, con lo que disfruto. Bueno, la edad es solamente un número, así que tampoco importa, pero bueno, también es muy curioso porque mucha de la gente que participa en halterofilia también hace crossfit y me resulta muy curioso. ¿Cuánta relación tienen estos dos deportes? Bueno, el crossfit al final tiene un 60 o un 70% de sus ejercicios son de halterofilia, así que va muy, muy de la mano. Yo no hago crossfit, lo imparto como entrenador, pero no lo hago, pero sí que es verdad que pertenece una gran mayoría de sus movimientos a la halterofilia, así que la verdad es que el crossfit nos ha venido muy bien a todos los levantadores. Ha ayudado, ha ayudado también a que cada vez haya más afición por el levantamiento y demás. Bueno, y también me gustaría saber cuáles consideras que son tus mejores movimientos y cuáles tus peores. Bueno, siempre he creído que el dos tiempos ha sido mi mejor movimiento, pero últimamente me encuentro más cómodo en la arrancada. Desde hace unos meses para atrás he empezado a estar muy, muy cómodo en la arrancada. Todo cuestión de técnica, ¿no? A lo mejor. Sí, de técnica, mucho entrenar, repetir los movimientos a pesos más bajos para ir mecanizando bien una y otra y otra hasta que al final acabas dominando bien el movimiento. Pues muchísimas gracias Jesús. Nada, esta vez has quedado séptimo dentro de la clasificación total de 94, teniendo en cuenta que erais muchísimos es un gran logro, así que enhorabuena. Y nada, nosotros vamos a continuar aquí buscando a protagonistas del día de hoy, ya serán alterófilos, entrenadores y vamos a continuar viendo esta competición que está trepidante, así que no se la pierdan. Ahora volvemos.